Carlos, hoy Santa Marta es como la capital mundial contra el plástico y yo creo que eso no es un hecho menor y aquí se han dicho cosas muy importantes en el día de hoy y todas tienen que ver con cosas elementales de la vida es que aquí no hay que hacer grandes vainas para decir uno que está impactando todos esos vicios que han caracterizado a este país donde a los temas importantes siempre los dejamos para después o no somos capaces de afrontarlos este tema del plástico es una ciudad donde hay tantos cuerpos de agua y tanta contaminación lo planteabas tú ahora en el discurso aquí estamos siempre en nuestra historia en una gran cantidad de contradicciones y como que somos inferiores a las responsabilidades históricas hoy tenemos a la máxima autoridad en el mundo en el tema de la lucha contra el plástico a la gente que trabaja en conservación todos héroes pequeños porque además aquí muchas veces la gente busca a los héroes grandes y acá no se necesitan héroes grandes entonces tú qué piensas de eso no, no es importante además déjenme darle la bienvenida a Santa Marta muchas gracias y agradecerle todo el esfuerzo agradecerle el dolor de patria que lo motiva también a colaborarnos y ayudarnos en esta causa importante porque Santa Marta usted lo decía es un lugar muy diverso que representa al país porque es el país así nuestro país es de una diversidad y de una fragilidad ecológica de una finura para ponerlo en términos es un país muy fino que debemos tener una manera de comportarnos con él y Santa Marta ha sufrido mucho con eso por eso Santa Marta es un buen ejemplo por eso se han venido el Samario ha venido pensando mucho en esa problemática porque lo vemos día a día porque es una región donde tenemos por ejemplo la mayor cantidad de especies de colibrí en el mundo porque tenemos además de la vida marina la Sierra Nevada de Santa Marta la Ciénaga Grande que no es más que el delta del río grande de la Magdalena y que recibe o recibía la mayor cantidad en un momento del año la mayor cantidad de especies de aves en el mundo entonces imagínese la responsabilidad de habitar un territorio como este y la necesidad de buscar soluciones no solamente de la educación del consumidor señor procurador sino también de la conciencia de los productores de los grandes empresarios la conciencia de las compañías nacionales multinacionales de los comercializadores de productos plásticos de un solo uso si es que yo creo que por ejemplo en términos de la cultura colombiana de los hábitos hoy lo mencionábamos aquí en el foro un colombiano promedio por ejemplo entre el desayuno las medias nuevas y el almuerzo consume 64 gramos de plásticos y entonces claro la cosa de copor donde le meten la comida la botella del agua la bolsa en la que lleva la comida y con un cambio tan aparentemente insignificante como eso uno puede hacer una diferencia magnífica y uno puede pensar en que ¿cómo hacemos Carlos para convencer a la gente que existe una relación de causalidad entre la forma como estamos manejando esos plásticos y la afectación que vemos acá en los arrecifes, en las playas, en los manglares entre esos cuerpos de agua que están tan afectados y donde hay mucha responsabilidad por supuesto de las autoridades que bueno eso es un poco nuestra responsabilidad como procuraduría pero ¿cómo hacemos esos cambios de educación? ese tema de la educación ambiental que ha sido tan esquivo la gran pregunta es ¿cómo impactar ahí y hacer una diferencia? yo desde nuestra fundación de Tras la Perla algo de lo que siempre me ha preocupado es cómo podemos mejorar nuestro sentido de pertenencia nuestra manera de vivir nuestro territorio de asumirlo de aquel no soñar con irnos sino valorar lo que tenemos entonces comportarnos con él de mejor manera entonces trabajamos mucho en Santa Marta porque el samario valore lo que tiene sepa lo que tiene sepa donde viva para entonces poder quererlo yo tengo una maestra que se llamó Delia Zapato y ella es una gran artista colombiana me dijo Carlos no se ama lo que no se conoce yo hice énfasis eso hoy no sé que tanto conocemos y por la razón que nos preocupa nuestro territorio y para crecer nuestro sentido de pertenencia amar, amar, amar uno no ensucia lo que ama y a veces tenemos conductas en nuestras casas pero a veces salimos de nuestra casa y ya no nos importa tirar los papeles ya no nos importa el espacio público también decíamos algo muy importante un poco la polarización el crecimiento de la pobreza en nuestro país eso es el principal enemigo como nos apartamos como no hay una visión una única visión todos queremos una Santa Marta entonces los que trabajan en esto la quieren así y otros aspiran a una Santa Marta si no tenemos una visión única algo que nos una a ricos y a pobres que nos ponga a trabajar por un mismo objetivo y eso ayuda a que la tragedia del plástico por ejemplo porque yo no voy a decir no hagan pets no hagan pets ¿qué hacemos con ellos? ahora me regalaron una chaqueta hecha con residuos de envases plásticos y una chaqueta hermosísima es decir que si hay soluciones y si hay y hay que buscar la información y acercar la información a la gente del común claro y es que como que en este país aplazamos una gran cantidad de discusiones precisamente como estamos metidos en este tema de los 50 años de conflicto las cosas fundamentales del país Carlos las dejamos allá abajo entonces los ambientalistas hace 30 años o sea no esos eran unos tipos que se inventaron que el medio ambiente era importante Colombia tiene un 50% de mar usted tiene una riqueza que además no es valorada por la mayoría la gente cree que la riqueza es acumulación de dinero y cosas materiales cuando el patrimonio inmaterial cultural lo que tú haces en el mundo como embajador que eso sí que une a los colombianos esos son verdaderamente los activos por los cuales Colombia va a salir adelante y resulta que ahí estamos todavía algunos queriendo volver a resucitar el conflicto otros a la expectativa metidos en esta polarización política y todos estos bienes inmateriales culturales el patrimonio los mares los ríos que esa es nuestra verdadera responsabilidad así es como ciudadano ahí está nuestra verdadera responsabilidad así es entonces yo creo que eso es un cambio totalmente de paradigma y es un cambio de paradigma que es cultural obviamente lo más fácil de decir a nosotros es un problema de educación de los niños pues por supuesto que lo es pero hacer cosas que ayuden a dar esa vuelta a la esquina de cómo venimos de cómo venimos conservando nuestras cosas de ese desarrollo azul que es el desarrollo de los mares tan importante como el verde que es la naturaleza en general es lo que yo creo que podemos hacer entre todos porque yo creo que una de las grandes conclusiones de este seminario es que solos no lo hacemos tú tienes un nicho donde trabajas tienes un impacto tremendo en la opinión pública otro lo hacemos desde el estado el sector privado tiene una gran responsabilidad esa sumatoria de unos y otros como lo que hicimos en el pacto por el agua el 31 de octubre pasado donde además curiosamente la mayoría son las mujeres samarias las que están aquí de frente y por supuesto quienes vienen a sumarse a esta causa yo creo que es lo que hace la diferencia porque además ellas son las que enfrentan la problemática en el lugar y la problemática del agua es una de esas problemáticas que al final son ellas y lo veíamos aquella vez ese entorno esa situación produce unos cambios en la estabilidad de los hogares y de la vida hasta en las relaciones matrimoniales así es y los temas de la economía que siempre la gente piensa que la producción de los bienes económicos es la tradicional y resulta que esto es fuente también de producción de otro tipo de bienes es la hora en que comenzamos a valorar por ejemplo qué representa para Colombia en términos de su riqueza patrimonial estos dos mares que tiene eso nunca lo hemos sabido valorar y eso y hablamos de tres mares y cuatro mares porque las dimensiones de nuestros ríos son así es así es pero teníamos fíjate lo decíamos hoy que el río Magdalena nuestra gran arteria fluvial orgullo de Colombia termina siendo una vergüenza porque en términos de vertimentos tóxicos y residuos ódiles termina siendo el número 15 dentro del mundo y ese es el tipo de cosas que tenemos que combatir muy importante yo creo que la conciencia del territorio es muy importante yo creo que nos ha faltado en la educación nos ha faltado unir objetivos y un poco dejar el egoísmo y entender una Colombia para todos y veo que en tu en tu música según nos cantaste ahora además el tema del plástico está ahí presente danos ahí una pista de eso Carlos porque eso sí que es importante es importante porque eso es lo que le llega a la gente además yo estaba escribiendo además fíjate que es un pedacito pero son ah estaba yo donde estaba que yo aquí estaba cantando no sé yo aquí tengo mi gafara un rapcito que estaba haciendo por una canción que tengo el tema por supuesto de de todo esto es para mí importante en las canciones hoy entonces estaba haciendo como un rapcito y me llamó la atención porque me haces la invitación y entonces estoy en Santa Marta escribo mucho escribo mucho y y empecé a mezclar lo que trataba de colaborarte yo a darle la bienvenida a todos nuestros héroes ambientales quiero quiero sorprender a algunos áulicos con una teoría de corte hemántico y aunque tenga forma y aunque tenga fama de romántico no dejo de ser un tipo práctico y es que nos está comiendo el plástico y tenemos que pensar en algo drástico una solución de tipo cáustico para proteger ancestro náutico que maravilla eso tiene un valor literario tremendo además todas son esdrújulas como les enseñaron en el colegio somos seguidores de Pongo somos seguidores somos seguidores de Pongo exactamente maravilloso que maravilla Carlos lo importante es que sigamos adelante yo creo cerrando filas y la participación aquí del sector privado yo creo que es crucial aquí tenemos un panel de gente que son los que están haciendo realmente esas transformaciones y por supuesto el contar contigo aquí en esta empresa es fundamental para todos si no no tenemos mucha esperanza sentimos que hay una generación que está más educada en estos temas con más conciencia así como siente uno que nuestros hijos vienen como con los chips de las nuevas tecnologías y la facilidad para manejar todas las tecnologías creo que también hay una conciencia que viene renovada de parte de ellos y eso eso nos da esperanza así que a los niños hay que acercarlos a estos temas porque ellos tienen una sensibilidad que nos retroalimenta aquí tanto se ha hablado y con eso yo creo que terminamos Carlos de los derechos de los ríos de los nevados de los páramos los derechos de los mares de esta tu Santa Marta que tan llevas adentro cuenta con esta procuraduría además siempre a la defensa de esos derechos yo creo que vamos en esa dirección y lo importante es seguir sumando ciudadanía concientizada alrededor de que es por la vida de las pequeñas cosas como vamos a hacer las grandes transformaciones ambientales y culturales de este país muchas gracias muchas gracias gracias